Madre yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo, no sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nacen las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Genova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos, gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nunca habida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos, gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nunca habida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 don... No queráis acumular riquezas en la tierra, donde se oxidan y apolillan, y los ladrones las desentierran y roban. Poned más bien vuestras riquezas en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que las destruyan, ni ladrones que las desentierran y roben, nadie puede servir a dos amos, porque tendrá menos afecto al uno y agradará al otro. Si obedece al primero, no dará gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas.